Vamos, con Silvestrón Es muy difícil Para ti y para mí El poder olvidar De lo que tanto se amaron Estabar con las manos El cielo y la tierra Y no ocultamos nada Por favor, compréndeme Que apenas tienes pocos años Tu perro en doble En tus calentarios Y soy culpable De que tú me estés amando Ay, amándome, amándome Y te diré, y te diré Y qué tal, qué tal, qué tal Que pudiéramos ver A través de la piel Los secretos del alma Igual, igual, igual Que pudiéramos ver A través de la piel A través de la ropa Las ideas que a la par brotan Tus besos que el tiempo estalla Los almas que se confunden Esas son Palma en mi alma Y dame un beso Que le devuelva la calma Yo, yo no soy marinero Que llegan al puerto Besan y se van Yo, yo no soy de esas olas Que en ella en la plaza Algo de la piel Y yo, yo no soy de esas olas Y yo voy a adorarte hasta el final Lo quiero Que me duela Y ella Llena un peneíto Que me siente Los coltinas y me escala, me lleva a la luna, me suelta y me para, y me implanta, y me implanta. Música Dobla la página, ella dice con fe, y no me importan tus años, rey me dándome aceito, me dice te amo, tú veré y a ver, y no lo veré. Seductora río de miel, que hasta la desembocadura, con el sol tapas en la luna, y al infinito de llevar, y al infinito, ay, ya paso, paso, ven, y te diré, y te diré, que es el que no hay que dar, tú comparte con miel, tú vas a mi fe a limpiarme la araña, igual, 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 cuando la enseñé, la llamada a usted me hay que estudiar en cargo. Si digo, Ricardo Arona, de a ti sirve, estrella, chacho, si me ven, entrando a uva, es que yo, con mi gano, y al mes largo, y me quedan por enterado. Yo, yo no soy marinero, que llegan al puerto, besan y se van, yo, yo no soy de esas olas, que engañan a la playa, que me vengan a amar, ay, yo voy a adorarte hasta el final, sigues conmigo, amor, que después te duele y me llega, si hay un meneíma que me tiene el otro, me tira, y me enjala, me lleva a la luna, me suena y me suena, y me encanta, y me encanta. ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias.